Hola, ¿qué tal curiosos y curiosas del universo de Star Citizen? Aquí vuestro ciudadano, La Parca Gaming, y hoy vamos a hablar del Call in All Debs, un programa donde Discolando lleva a cabo preguntas a los desarrolladores, donde nos explicarán el progreso de las principales tecnologías que engloba el juego del universo de Star Citizen. Para ello, contamos con la presencia de Chad McKinney, ingeniero que se encarga de los aspectos del juego, y a Kleeve Johnson, que es el programador encargado sobre todo el tema de las redes. En este episodio se va a tratar de las tecnologías fundamentales para poder entender cómo funciona el mallado de servidores o server messing, por lo que en este programa centraremos en hablar sobre el IKH, la persistencia global y de las redes que forman la conexión del server messing. El programa empieza con Chad McKinney, donde nos habla del IKH. El IKH se trata de una abreviatura para poder definir un conjunto de servicios que vincula por un lado las bases de datos que se ejecutan en segundo plano, junto con los servicios de interfaces dentro de los servidores del juego, el cual permiten que el juego almacene los datos y estos puedan ser consultados de una manera eficiente y tolerante a los fallos o errores que puedan surgir. Nos comentan que el IKH es realmente importante, porque ahora la forma en la que funcionan los servidores están utilizando su propia memoria para crear un tipo de base de datos con los datos globales, pero que en el futuro esta manera en la que se trabaja no sería factible, dado que tienen que construirlo para que todo funcione en una malla de servidores. La solución pasa por desarrollar la tecnología del IKH, para que este acceso de datos de un servidor individual sea escalable para el resto de servidores. En cuanto a la infraestructura del IKH, la comunicación con el servidor está casi acabada, y la fase en la que se encuentra ahora es la de editar el código del juego para escribir y consultar los datos de manera correcta y eficiente. Los desarrolladores se encuentran en el proceso de integrarlo y conectarlo en el lado del juego, pero para poder llevar a cabo todo este proceso, tienen que reescribir parte del código ya existente, ya que no siempre los datos que ya están creados son compatibles con la tecnología que implementa el IKH. Finalmente, los cambios más inmediatos que nos encontraríamos los jugadores con la aplicación del IKH sería la de tener una combinación de mejores respuestas a la hora de llevar a cabo una consulta en el servidor o el servicio dentro de las mismas como podrían ser el inventario, así como una mayor tolerancia a los fallos y errores dentro del juego. ¿Creéis que aparte del manejo de bases de datos con el IKH, serán necesarios desarrollar otras tantas tecnologías para el avance del desarrollo? Sin duda, podemos observar como otros muchos juegos no tienen tantos problemas en almacenar los datos, así que esperemos que con la aplicación del IKH podamos ganar una robusta fluidez en el rendimiento de los servidores. Con respecto al apartado de la persistencia global, la persistencia se percibe actualmente ya que se han completado toda la infraestructura del IKH, el cual es necesario para que funcione la persistencia. Ahora se pretende guardar los datos globales que no involucran exclusivamente al jugador. A día de hoy solo se almacenan los datos relacionados con las cuentas de los jugadores, como son las propias naves, las armas, armaduras, medipens. Con la persistencia global se pretende almacenar todos los datos genéricos que tengan relación con el juego. Esto supone a CIG gestionar una enorme cantidad de datos que para poder llevar a cabo esa gestión, requieren que el IKH funcione de la manera más eficiente posible. Actualmente, en el Public Universe nos encontramos con una versión de persistencia global, el cual no es evidente para todos los jugadores, ya que cuando se cierra la sesión del juego y vuelven a conectarse de nuevo, normalmente entrarán en un servidor diferente. Los servidores no están vinculados entre sí, por lo que las cosas que podemos encontrar en un servidor no aparecerán en otros servidores. Chat nos explica que habrán mecanismos para poder limpiar instalaciones o lugares con el tiempo. Las zonas más frecuentadas y transitadas por los jugadores podrán volver a la normalidad de una manera más rápida, mientras que los cambios realizados en áreas más remotas durarán mucho más tiempo, haciendo que los datos sean más permanentes y a la vez también más recuperables. Sin duda, la persistencia es el alma del proyecto del Star Citizen. ¿Creéis que la persistencia de manera global podremos testearlo este año o el año que viene? Lo que sí es evidente, que ya no solamente es la persistencia la que tiene que ofrecernos nuevas mecánicas, sino también el diseño y la creación de datos para poder darle sentido a todas estas futuras mecánicas, lo que hace relativamente muy interesante la aplicación de la tecnología del IKH. Finalmente, en cuanto a la sección del mallado de servidor o server messing, Cliff Johnson nos dice que actualmente hay disponible un servidor para 50 jugadores que engloba toda una sesión de juego. Esto resulta bastante limitante a consecuencia de que solo hay una cantidad finita de potencia en el procesamiento del servidor, lo que hace que solo puedan haber un total de 50 jugadores por server. Para ampliar el número de jugadores, es necesario dividir el universo en varios servidores y permitir que los jugadores puedan moverse de un servidor a otro de una manera muy dinámica. En un principio, la idea era tener servidores individuales en ubicaciones específicas. Sin embargo, el reto es que los jugadores deben viajar entre diferentes ubicaciones y para poder llevar a cabo todo lo que se pretende, los servidores deberían estar conectados entre sí para permitir que todo esto suceda. Los servidores elegirán selectivamente a qué otros servidores conectarse, para poder permitir que los jugadores pasen de un servidor a otro, haciendo que las conexiones entre servers se eliminen cuando ya no sean necesarias, generando de esta manera nuevas conexiones con el nuevo servidor. En este momento, los desarrolladores que se encargan de las redes están trabajando en problemas del juego basados en el tiempo de carga, la latencia y la desincronización. La interconexión entre estos servidores provocan retrasos y desincronización y esperan que no se resuelvan en la primera versión del server Messing. Por contra, intentarán solucionarlo pronto para poder intentar reducir los tiempos de carga en las versiones futuras. Se trata de un cambio profundo en la forma en que el motor del juego gestiona el tiempo y sobre todo es un requisito previo para que dos servidores puedan intercambiarse entre ellos de una forma fiable. Finalmente, comentan que ya se intentó conectar varios servidores, pero que no funcionó, por lo que pudieron observar qué cosas tienen que cambiar para que funcionen las conexiones entre varios servidores. Gracias a la adaptación del código y a los cientos de miles de tareas que están llevando a cabo, nos acercamos al camino de poder lograr la aplicación del server Messing. Sin duda, un programa bastante técnico, pero a la par muy interesante, ya que gran parte del éxito de este proyecto recae en estas tecnologías. Ojalá los tiempos no se demoren tanto y podamos pasar pronto a iterar estas primeras versiones que posteriormente tendrán que ir puliendo. Si os ha gustado esta nueva sección que abrimos con las novedades y noticias recientes, dejarme vuestros comentarios en el vídeo, darle un buen like y suscribiros al canal para estar al día con todo el contenido que vayamos subiendo. Si no tenéis el juego y os queréis unir a este fantástico proyecto, os dejo un código para que podáis empezar con 5.000 créditos gratis. Finalmente, si estáis solos y buscáis gente con quien jugar o participar en numerosos eventos, os dejo en la descripción del vídeo mi canal de Discord. Chicos, un fuerte abrazo y nos vemos por el universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!